El agente de Rincón Juárez, perteneciente a Tapanatepec, chocó en estado de ebriedad la ambulancia de la población. Integrantes del Comité de Salud de la Agencia Municipal Rincón Juárez, perteneciente a San Pedro Tapanatepec, denunciaron que el agente Johnny Santiago Benítez, el pasado fin de semana, ocupó la ambulancia del Centro de Salud para trasladarse a Chagüites, en donde se realizó la elección de consejeros distritales de Morena. A su regreso, chocó en estado de ebriedad la ambulancia contra un árbol en la carretera Tapanatepec-Rincón Juárez. En este sentido, Florentino Benítez Cruz, secretario del Comité de Salud, dijo que Santiago Benítez, desde que asumió el cargo, utiliza la ambulancia para fines personales, llevando la unidad a su domicilio, por lo que no se pueden atender las emergencias. Se llevó la ambulancia a pasear a la población de Chagüites y cuando regresó, se fue como a las 10, regresó como a las 9 de la noche y chocó la ambulancia en un árbol aquí en la carretera Tapanatepec-Rincón Juárez. Se movilizó él porque había el problema del asunto de las votaciones, pero después de las votaciones se agarró camino con la ambulancia y se fue a tomar. Sí, pues es una unidad de emergencia que él no ha querido entregar, desde que entró él al poder hace como cinco meses, no ha querido entregar la ambulancia al centro de salud, siempre la han dado para su uso personal. Asimismo, el secretario del Comité de Salud de Rincón Juárez, Florentino Benítez Cruz, refirió que el agente municipal dice ser el consentido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que le pidieron al gobierno estatal y federal que tomen cartas en el asunto, ya que la salud no se está garantizando en Rincón Juárez por el actuar de Santiago Benítez. Siempre hemos tenido problemas porque se llevó la ambulancia a su casa y a veces en la noche, aquel día salió una señora que iba a dar a luz y tuvo problemas de su parto, lo fueron a buscar y no quiso dar la ambulancia porque no está, porque según que estaba dormido, y el fin que nunca ha dado un buen servicio sobre el sistema de salud. Con el riesgo que tenemos ahorita, principalmente con el COVID, hay mucha gente diabética, gente de la tercera edad y siempre hemos querido tener la ambulancia en la agencia. Yo soy del comité del centro de salud y por eso estamos inconformes con eso, hemos estado discutiendo con él sobre ese tema, pero pues no quiere por él, por sus cojones, no quiso entregar la ambulancia, ahora la tiene metida dentro del monte. Según López Obrador, para sus campañas no debe de haber, para su gente no debe de haber esa clase de asuntos, que haya algún, que esté encubierto, lo que queremos es que ya nos entreguen la ambulancia a la ciudadanía, a la población. Diana García, NMás. 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 NMás.